El golpe mortal, el video impactante y el pedido de justicia de una familia por este hombre, cuya muerte absurda ahora depende de la justicia, porque quien terminó con su vida está en libertad. Claro, ni más ni menos que en libertad, después de haber asesinado brutalmente, vamos a ver el video cuando quieran, así lo contamos, a este hombre de 46 años. Miguel Morinigo, un trabajador, un laburante, albañil, había hecho unas changas en Lugano, él vivió 10 años en Lugano, ponle play cuando quieras, así lo voy contando al video. Vamos a mostrar un episodio que ni más ni menos refleja el daño que le han causado, un daño mortal a este hombre de 46 años, que insisto, vivió 10 años en Lugano, estaba haciendo una changa, había hecho una changa ese día, fue a pintar una casa, estaba volviendo a su casa, en realidad la casa del hermano, del hermano mayor en González Catana, cuidársela, por eso está allí, en esa estación de tren. Claro, yo imagino la impotencia y la bronca de las hermanas de Miguel, al ver este video, este hombre está sentado pacíficamente, sin molestar a nadie, no había hecho ningún daño, lo va a saber renguear, porque Miguel tenía que operarse de la cadera, de hecho tenía un turno en un hospital porteño, este agente de seguridad, una empresa de seguridad, en la estación Lugano, va a terminar tomándose atribuciones que no tiene, atribuciones de patrón. Sabés que hay gente que ha visto este video, me han escrito al celular, impactadas por el final, por la impunidad de esta imagen. Sabés que pasa que este hombre, yo lo entiendo, lamentablemente muerto hoy, muerte cerebral para Miguel Morinigo, le dice, ¿por qué me echás así? ¿Por qué lo empuja? Este hombre no reacciona, salvo en el final, porque claro, ya llega un momento que los empujones, el atrevimiento, el insulto, el maltrato, mirá, fíjate que le dice, pará, pará, ¿pero qué te pasa? Y lo sigue empujando, no es su trabajo. Ahora, si la familia tiene este video ahora, ¿cuánto hace que lo tiene la justicia? Bueno, el tema es, ¿sabés qué? Que tienen que ir a ver los libros de trenes, porque al parecer, y lo dejo en potencial, este hombre de seguridad, que habría puesto que atendió a un hombre en una emergencia, que se cayó producto de que estaba alcoholizado. No, que él lo empujó. No, que empujó, mirá la piña que le pega. Que le pegó. Esa piña provoca un golpe en la cabeza, y ese golpe en la cabeza provoca la muerte. Y además nos llaman al SAME. Nos llaman al SAME, que tarda hora y media. Hora y media. Leo Godoy está con las hermanas. Sí, con las hermanas. Leo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Fabián, Carlos, buenos días. Sí, estamos con Lucy y Nilda, que son las hermanas de Miguel Ángel, y que desde aquel 2 de diciembre vienen pidiendo justicia. Justicia que se hace esperar, porque este hombre, que le quitó la vida a Miguel, desde ese 2 de diciembre camina totalmente libre, tranquilo por las calles, mientras ellas tienen que mirar este cuadro, de Miguel con el pedido de justicia, pero ya no lo tiene el MAS. Buenos días. Bueno, imagino el pedido de justicia se debe a esto que decíamos, que hay totalmente impunidad, que se mintió, que pasaron muchas cosas en el medio, y ustedes perdieron a Miguel. Hola, buen día, gracias. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, porque realmente sin ustedes, no sé, qué podríamos estar haciendo. Nosotros nunca pensamos que íbamos a necesitar recurrir a hacerlo público. Pensábamos que la justicia iba a actuar en consecuencia. Es muy claro en ese video lo que le han hecho a mi hermano. Y con qué impunidad sigue libre Coleman después de este hecho, ya que él mintió, así como desde un principio se adueña de ese lugar, hace lo que él quiere, procede como se le viene en gana, tirando a matar a una persona al suelo, sin importarle las condiciones físicas que estaba a la vista. Mi hermano rengueaba y podía haberlo visto con esa disminución de movilidad reducida que tenía. Sin embargo, lejos de ayudarlo, si en todo caso él tiene el deber de sacar a la gente de allí, que lo haga como la gente, como corresponde, ¿no? Lejos de sacarlo debidamente, lo agredió, lo golpeó, lo empujó, y luego lo tira de un golpe certero, y luego miente, niega eso, diciendo en el libro de novedades, sí. No, no, es importante esto, ¿qué dice el libro de novedades? Sí, diciendo en el libro de novedades que él auxilió a una persona caída en el suelo, probablemente se haya golpeado la cabeza en el banco, en el asiento del lugar, en el cual, el asiento quedó lejos, porque Miguel caminó desde allí, hacia la rampa, porque primero se ve que le silba, lo llama, Miguel apenas escucha que alguien lo llama, se levanta del asiento, toma su mochila, y se dirige hacia la rampa, y antes de que llegue a la rampa, Coleman, saltando las vías del otro lado del andén, llega hasta él, y lo empieza directamente a increpar, a insultar. Lucy, nos interesa este tema, aparte de lo que sucedió, que es gravísimo, que lo podemos ver por unas cámaras, que entiendo consiguieron ustedes, ¿no? Estas imágenes. La justicia, la justicia consigue estas cámaras, nos avisan, avisa a mi hermana, cuando mi hermana acude a hacer la ampliación, ¿y cuándo las consigue la justicia estas cámaras, Lucy? No nos dijeron exactamente cuándo. Pero cuándo los llamaron a ustedes. Cuando ellos consiguen, cuándo encuentran, no nos dijeron, pero primero hicieron todo el peritaje, toda la investigación, luego nos entregan esta información de que hay una cámara, y nos dieron la misma. La cuestión es esta, ¿y cuánto hace que las llamaron diciendo que tienen esta imagen? Alrededor de marzo, los primeros días de... tres meses después, más o menos. Muchos meses de impunidad. Y cuando... La pregunta que no logramos entender es esta, se llama Coleman el señor. Elías Coleman. Elías Coleman el agresor. Elías... La pregunta es esta, porque en Argentina... Sí. Perdone que se lo diga así, pero en realidad le estoy dando fuerza y aliento con lo que le voy a decir. En Argentina, la gente de muerte violenta muere dos veces. Muere cuando lo matan y muere en la investigación. Esto depende de ustedes. Bueno, la justicia, usted está contando que estamos... Está actuando. La cuestión acá es, Elías Coleman, me contaba Carlos Salerno, ¿está libre en su casa mirándonos? Elías Coleman goza de libertad porque no se opuso a la investigación, porque él fija un domicilio donde lo pueden encontrar cada vez que la justicia requiera, porque él no tiene antecedentes penales o antecedentes judiciales, que él ejerció su deber en ese momento y que él colaboró y que no abandonó al cuerpo. Desde hasta donde recuerdo, los motivos para dictar una prisión preventiva son un no domicilio de asiento y real, un entorpecimiento de la causa. Pregunto, pregunto, Carlos y Lucy, haber mentido en el libro de órdenes con respecto a lo que realmente pasó, ¿no es un entorpecimiento de la causa y causal para que este señor esté detenido? Hay muchos elementos, hay muchos elementos probatorios de que él entorpeció, obstaculizó la investigación en el sentido de que él informó, al revés, mintió en el libro de novedades, él mintió a la policía, él mintió a la chica, a la primera oficial que se acerca al lugar, que es una oficial que estaba haciendo una adicional en frente en la confitería, miente allí, miente a los otros efectivos que se acercaron luego, tardó muchísimo en llamar a la ambulancia, no llamó al SAME, manipuló el cuerpo de mi hermano que estaba delante de él varias veces, lo tocó varias veces, luego se coloca guantes, lo revisa, lo revisa y no sé si no le sacó, lo revisa y yo no sé si no le sacó la tarjeta SUBE, porque Miguel siempre tuvo y tuvo su nombre, y él ingresó correctamente seguro, porque Miguel no es ningún salvaje, Miguel era una persona muy noble. Porque vos estás hablando de que le sacó la tarjeta SUBE, y eso tiene un sentido, ¿sabes cuál es? Porque él quería demostrar seguramente, demostrar que él no tenía para viajar, y que estaba ahí obstaculizando, y que estaba borracho, entonces borracho, sin su beca hacía y molestaba. Él trató de decir que Miguel ingresó indebidamente, él ingresó indebidamente, él trató de decir que Miguel ingresó indebidamente en una estación que estaba cerrada. Miguel nunca haría eso, uno, si estuviese cerrada no ingresaría, él siempre tuvo tarjeta SUBE, y siempre tuvo a su nombre, y algo le quita de la ropa cuando se cae, uno. Y si Miguel tenía eso en la mano, seguramente se la sacó. Obstaculizó constantemente la investigación, no diciendo la verdad, movilizando ese cuerpo que no tenía que haber movilizado, tardando y no llamando al SAME, él no auxilió a mi hermano, él lo mató. Está claro en el video. Y Murata, Murata lo protege, evidentemente. La empresa de seguridad. Bueno, la empresa de seguridad, ahora seguro vamos a entrar con ese tema, pero quería preguntarte, Lucy, ¿se hizo investigación sobre el teléfono celular? Porque lo vemos, después de que lo tira a tu hermano, lo noquea prácticamente, él usa, llama por teléfono. Después habla por teléfono. Bueno, ¿se hizo algún tipo de pericia sobre ese teléfono? Acá tenemos, este es el expediente, en el expediente en ninguna parte dice que su teléfono haya sido peritado. No. Llamativo. No sabemos. ¿Por qué no llama al SAME? Lucy, explícame eso, porque el SAME llega en cinco minutos. Hablamos de estación Lugano. A mí me gustaría que Coleman explique por qué no llamó al SAME. Creo que Coleman debe explicar a la justicia por qué no llamó al SAME. Porque si realmente él estaba auxiliando a alguien, ni siquiera dijo, peleamos y me defendí. Dijo, encontré a una persona caída, tirada, desmayada, probablemente se haya golpeado por el banco del lugar. Las imágenes están en cuenta de todo lo contrario. Porque le pregunto a Anilda una cosita que es importante en este sentido. ¿Qué te dijeron los médicos que hubiese pasado si lo hubiesen atendido en tiempo y forma? A mi prima le dijo que él llegaba un minuto antes y a él lo hubieran salvado. Le hubiera abierto la cabeza y le hubiera sacado el coágulo. Él llegó tarde en el hospital Santoyani que queda cerquita de ahí de la estación. Eso fue lo más doloroso de todo esto. Y sigue, sigue doliendo más y más. La impunidad. La impunidad total. Gracias. Sí, vamos a seguir con el tema. Imagínense ustedes. Vamos a seguir con el tema. Imagínense ustedes que si el médico que lo levantó de allí, que si el médico que lo levantó de allí lo trasladó con esa ambulancia, hubiese sabido desde un principio que él tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza. El médico entonces hubiese actuado mucho más rápido, pero no. No sabían qué le pasó. Lo llevaron como alguien que se devaneció nomás. Nilda, Lucy, vamos a seguir con el tema y cuenten con nosotros hasta que esto se aclare como corresponde y el camino judicial enfoque para dónde debe ir. Gracias, eh. Y acá estamos. Para lo que necesitan. Necesitamos que la causa vuelva de la Cámara al juzgado y que Pirretti investigue esto como corresponde. Gracias a las 12. Gracias, Leo, eh.